señores brasil emocionado que perú domina el pacífico sur con chancay quiere unirse con el tren y oceánico este vídeo viene gracias al canal y tenis más así que dejen su like suscríbanse estoy por aquí con la ugi y luego la audición opinamos un poquito dejen su like el gran puerto de chancay está a punto de comenzar sus operaciones comerciales en noviembre del 2024 esta importante noticia ha situado a perú en el centro de atención en sudamérica debido a su potencial común portuario que conectará sudamérica con asia esta perspectiva ha generado gran emoción en el país vecino brasil donde diversos medios de comunicación han elogiado este puerto peruano y han expresado su interés en unirse al proyecto mediante el desarrollo del tren bioceánico que conectará perú y brasil la propuesta de conectar el tren bioceánico con el puerto de chancay ha ganado fuerza y en brasil se han mostrado entusiastas ante esta posibilidad se considera estratégica la conexión con el puerto de chancay debido a su importancia como puerta de entrada a asia de esta forma todas las cargas de sudamérica y parte de centro américa podrían realizar cabotaje hasta perú tomando una ruta directa desde chancay hasta changay este potencial desarrollo ha despertado gran interés y expectativas en la región es por eso que a china teve idea de un mega proyecto entre el brasil y el perú déjenme para aquí porque yo quiero preguntarle a gitanitma como él pone un audio en portugués si ni él lo va a entender se pasó ahí porque hay muchos que no saben portugués como él pone el audio en portugués dije dije para que uno lo escuche si le prestas así mucha mucha atención no va a entender ya nadie va a entender lo que están diciendo un subtítulo pues y básicamente la idea es esa llevar a cabo la construcción de estos dos proyectos complementarios los cuales transformarían económica social política y geopolíticamente a nuestra patria podríamos ser el centro del desarrollo financiero de américa latina en el tratado de libre comercio transpacífico nadie le está prestando atención a este tratado que es una extraordinaria oportunidad no sólo para los empresarios peruanos sino para los empresarios de otros países que vienen a utilizar los beneficios de este tratado a nuestro país si nosotros llevamos a cabo este proyecto en donde llegarían entre 8 a 10 mil nuevas empresas internacionales a establecerse para poder exportar en el tratado de libre comercio transpacífico a lo que es australia nueva zelanda vietnam singapur y otros 67 países más del del asia entonces que esperamos para hacerlo a ver cuéntanos y por favor para nosotros iluminarnos por favor ya lo que pasa es que de acuerdo a que se lleguen las operaciones del puerto de chancay voy a leerles un pedacito de lo que de lo que pasa o sea de lo que ha analizado brasil ya una delegación de empresarios ya de brasil de de las delegaciones de acre rondón y amazonas actualmente les toman más de 45 días llevar sus productos a asia entonces la importancia del puerto de chancay es que van a reducir su cantidad de tiempo entonces la el impacto la importancia y la oportunidad que brinda el puerto en chancay es que más de 30 millones de dólares que se exportan en estas zonas sean de brasil y van a pasar por perú entonces qué pasa tanto es para ellos como para nosotros no porque al ser el puerto nuestro van a tener que pagar fletes y demás pero para ellos a nosotros vamos a tener como que un cliente entonces lo que va a buscar brasil ahora es asociarse a este tema de el bio oceánico que también uniría bolivia pero este porque será como que la noticia inicial antes era que el bio oceánico uniría brasil y bolivia y todos pasarían por aquí pero este ahorita que estamos centrados en brasil en realidad ellos lo hacen por el tema de reducir el tiempo de en el que sus cosas lleguen a sus importaciones lleguen a china y obviamente también me imagino que para ellos es bajar costos y a nosotros es como que recibir otro otro ingreso no porque obviamente van a tener que hacer sus operaciones vía puerto de chancay ok en eso se basta y entonces ellos están súper emocionados porque es un un crecimiento económico para ellos como país pues no claro ahora esto ya empieza a funcionar hasta donde tenemos entendido a partir de noviembre de este año entonces son grandes las expectativas para todos porque una vez que esto empiece a funcionar justo ayer hablando de eso claro ya está o sea noviembre del 2024 una vez que esto empieza a funcionar esto quiere decir que va a generar de manera directa o indirecta un promedio de 7.500 puestos de trabajo entonces espectacular como para todos o sea o bien va va a ser un crecimiento económico para nosotros como país y obviamente va a ser un crecimiento económico para los países que estén cerca a nosotros porque también reducen mucho su tiempo o sea para sudamérica nosotros vamos a hacer como que el comandante de la nave ok bueno qué bueno de verdad que brasil se emocione y esté esperando esto del puerto de chancay este ya como yo dije ayer en un vídeo y eso está ahí señor eso está cerquita el tiempo pasa rapidísimo y esto va a beneficiar muchas personas claro porque mira por ejemplo justo yo te decía que brasil se demora hoy por hoy 45 días en poder llevar su mercadería pero con el puerto de chancay reduces el tiempo en 15 días es decir que ellos van a dejar sus cosas en 30 días o sea sus importaciones van a llegar en 30 días de 45 a 15 es mucha la diferencia las importaciones y las exportaciones de brasil van a llegar en 30 días lo que hoy por hoy les toma 45 o sea lo que ellos exportan les toma 45 días lo que ellos importan obviamente 45 días también ok entonces eso se va a reducir en 15 días con el puerto de chancay y eso es un es un beneficio económico grande porque si tú ahorras tiempo ahorras plata claro entonces obviamente es un es un ahorro para el país pero es una ganancia para el comerciante también es bueno de verdad de verdad que sí bueno mi gente dejen ahí sus comentarios que ustedes opinan de esto también lo voy a invitar a que se suscriban a mi canal secundario que se llama chenecou tv o sea una t y una b que ahí voy a estar haciendo reacciones de música si a ti te gusta ver reacciones de artistas y de todo eso ve y suscríbete porque pronto voy a empezar por ahí a subir un montón de vídeos de reacción así que ya tú chaves esto es chenecou show junto a la uis que tiene hambre por ahí 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 la u 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 que tiene ha